Hoy fueron detenidos un coronel y cinco patrulleros de la Policía de Tránsito por su presunta participación en un caso de secuestro y tortura. Los policías están detenidos en esta URI, en el centro de Bogotá. Su captura la adelantó la misma institución. Según la información, los uniformados retuvieron ilegalmente a un supuesto delincuente que habría cometido un hurto en la vivienda del coronel Gavino Humberto Gamboa, el oficial detenido, quien es el jefe de la Unidad de Investigaciones de Tránsito. Los hechos por los que son investigados habrían ocurrido el pasado 29 de abril, al parecer derivados de un presunto hurto cometidos por un particular en la residencia de uno de los uniformados detenidos. La Policía Nacional, en trabajo articulado con el ente acusador, se encargó de adelantar las respectivas investigaciones y el procedimiento de la captura.